Gracias. Yo supe de Mike hace unos cuarenta y piquito de años, cuando yo era estudiante de Ingeniería de Computación, Mike ya era una figura legendaria, por lo menos entre los jóvenes aspirantes a informáticos de Costa Rica. No preciso en qué año fue que se fue Mike hacia Estados Unidos, pero en aquella época Burroughs, todavía era Burroughs, y después se transformó en UNISIS. Y Mike trabajaba allí, haciendo cosas fuera de serie, y durante estos cuarenta y pico años ha seguido haciendo cosas fuera de serie. Así que estamos muy honrados y muy contentos de tener a Mike como el expositor para cerrar la actividad de este año difícil, pero interesante, en el club ha estado muy interesante. Mike es doctor en computación por la Universidad de Sudáfrica, es miembro distinguido y vitalicio de la Asociación for Computing Machinery, la ACM, y tiene más de treinta años de experiencia en diseño, desarrollo y investigación en productos de software, particularmente varios productos relacionados con flujos de trabajo, y que dan apoyo a la gestión de procesos empresariales, gestión de contenidos, gestión de casos. Y ha sido también miembro de organizaciones que promueven estándares de software como el Workflow Management Coalition, Logic Management Group, el OMG, con el cual el club tiene una relación muy provechosa, y la organización para la... Disculpen, pero esto... Oasis, la organización para el avance de los estándares para la información estructurada, ha sido contribuyente a varios estándares de software, como el Web Services Business Process Execution Network, el BIPEL, el BPMN y el XM, el lenguaje en XML para defensa de procesos, y también para el modelaje y notación para case management, gestión de casos. En particular, su tesis doctoral versó sobre gestión de casos y complejidad y cosas por el estilo, fue muy interesante leerla. Ha sido... Ha contribuido con capítulos de libros y artículos sobre temas de contenido, casos, tecnología de procesos. Así que, muchas gracias, Mike, por honrarnos con tu conferencia, y esperamos compartir también tus experiencias y tu discernimiento respecto de la evolución de la tecnología. Yo te hago con Mike. Bueno. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Este... Muchas gracias por la introducción. Este... Más de lo que yo pensaba. Voy a poner más de lo que yo pensaba en el sentido de... Me pusiste muy bien. Este... Oh, pareciera estar... Ah, no, no he puesto a compartir el screen. Y aquí me van a perdonar un minuto... Bueno, un segundo, digamos. Porque... Tengo que coger esta pantalla, moverla a este lado. Ahora sí. Eh... Ok. Ahora estamos. Puro bien. Este... Con esto puedo verlos a ustedes en un monitor y también tener el chat también abierto en otro. Y así... Y así, este... Si me interrumpen... ¿Qué es lo que espero? Eh... Esta es la agenda de la... De la presentación. Eh... Como ven, la agenda es un modelo de BPMN. Eh... Que vamos a hablar un poquito después. Pero no nos vamos a concentrar en estándares hoy en día. La agenda, básicamente, si la leen, dice que hay una introducción que Ignacio hizo. Eh... Va a haber una presentación que yo voy a hacer. Pero durante la presentación, ustedes me pueden interrumpir para hacer preguntas. Pueden hacerlo por mensajes, en este caso el chat. O... Pueden hablar. Eh... Que es una interrupción, eh... Diferente. Me hacen la pregunta, yo respondo y sigo haciendo la presentación. Al final de la presentación, vamos a tener también una... Un modelo de decisiones donde decimos si hay preguntas. Eh... Yo contesto y hacemos esto hasta que se acabe el tiempo. O... Eh... O no hay más preguntas. Ahora, durante la presentación, si me excedo el tiempo, eh... Evidentemente Roberto o Ignacio me van a hacer parar en algún momento. Este... Entonces eso es básicamente... Ahora, si amplio una de las... De las cajitas que había ahí. Este... Esto es lo que vamos a ver. Vamos a... 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 A ver el flujo de trabajo. Que son los workflows. Un poco de monitoreo. Un poco de gestión de procesos. Gestión documental. Gestión de casos. El descubrimiento de procesos. Robot y no código. Eh... Tecnologías en esas áreas. Las tecnologías de automatización. Y modelos de madurez. El modelo de madurez lo puse ahí como... Como... Este... Como un bono, digamos. Eh... Si... Si no llegamos, no llegamos. Pero... Este... Vamos a ir viendo... Estas son todas... Tecnologías en las que yo he trabajado. Eh... Son todas tecnologías de procesos. Pero no vamos a hablar de todas las tecnologías. Porque si no... Este... De hecho, cada... Cada... Eh... Eh... Slide que tengo. Podríamos hacer una presentación completa. Entonces, evidentemente, no podemos cubrir... Eh... No podemos cubrir todo. Eh... Pero para empezar... Por unas... En... En... Introducción muy sencilla. Los procesos de negocios. Son una serie de actividades. En que una empresa... Eh... Eh... Llega a un objetivo de negocio. Este... Y normalmente se visualizan. Con un modelo. Que en este caso, por ejemplo. Si voy a hacer, digamos... Eh... Una aplicación. Eh... La empresa recibe la aplicación. Eh... Revisa el crédito. Si tiene buen crédito, la aprueba. Y si no tiene buen crédito, la rechaza. Digamos... Un modelo... A un nivel alto. Este... Eh... Entonces, esto es lo que... De este tipo de tecnologías. ¿Qué pasa dentro de las cajitas? ¿Qué pasa en el flujo? ¿Cómo son las diferentes formas de hacer el flujo? ¿Cómo son las diferentes formas de modelar? Este... ¿Cómo hacer? Eh... Eh... Que las cajitas pueden ser... Eh... Ad hoc. O pueden ser... Este... Completamente definidas. Todo eso es lo que... Lo que... La... La... La tecnología de procesos. En las diferentes áreas. Eh... Nos ayuda. Ahora. Cuando hablamos de... Procesos. De la administración de procesos. Es importante. Eh... No perder de vista. El bosque. Porque mucha gente... Muchas veces la gente se enfoca en la tecnología. Que es lo último que debería enfocarse. Eh... Primero en una empresa. La filosofía. De negocios. La filosofía. Y... Si la empresa está... Tiene una filosofía enfocada. A... A... A procesos. Va a ser mucho más eficiente. En la área de procesos. Evidentemente. Este... Si hay una cultura corporativa. En ese área. Si hay una filosofía de administración. En ese área. Eh... Lo otro son las metodologías. Hay varias metodologías. Hay metodologías. Como el Six Sigma. El Lean. Eh... Todo ese tipo de metodologías. Eh... En el caso del Six Sigma. Es... Eh... No hay tecnología. Bueno. Si hay tecnología. Pero digamos. Que no están implementadas en tecnología. El proceso en sí. O... O Lean. Es nada más. Eh... Optimizar. Un proceso de producción. Este... Pero no necesariamente. Coger un flujo de trabajo. Y implementarlo. ¿Verdad? Entonces la metodología. La filosofía. La metodología. Es... Eh... Es justamente la tecnología. Y la tecnología. Como vamos a ver en el transcurso de esta presentación. Es una sopa de letras. Este... Y lo que yo voy a hacer durante la presentación. Es tratar de... Eh... De esta sopa de letras. Cuáles letras son más importantes. Y por qué. Y en cuáles lugares tener más cuidado que en otros lugares. Este... Y evidentemente no voy a poder hablar de todas estas... Eh... De todas estas tecnologías. Eh... Entonces hoy nos vamos a enfocar en la parte tecnológica. No vamos a hablar de la filosofía, de las metodologías. Entonces... Las empresas tienen básicamente tres tipos de procesos. ¿Verdad? Los procesos administrativos. Donde empezar desde la parte de arriba de la empresa. A entender los planes de la empresa. Están los procesos operacionales. Este... Donde tener digamos la fabricación. La distribución. Eh... Todo ese tipo de procesos. Y después están los procesos de soporte. Este... Los procesos de soporte. Normalmente los otros dos tipos de procesos. Eh... Se ven... En diferentes áreas de la empresa. Los procesos administrativos. Normalmente... En... 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 La administración. La administración alta de la empresa. Este... Eh... Es la que... La que administra ese tipo de procesos. Eh... Y ese tipo de procesos. Este... Son... Digamos que normalmente no son ejecutables. No son puestos en un... En un BPM. Este... Eh... Los procesos operacionales son también macros. Y... Normalmente incluyen... Eh... Un montón de subprocesos que son los que realmente se implementan. Que estos son los procesos de soporte. Y los procesos de soporte son los que normalmente implementamos. Este... Claro. El proceso de soporte pueden soportar tanto procesos administrativos como procesos operacionales. Eh... Pero los procesos viven dentro de una organización. Entonces tenemos que ver más o menos cómo... Cómo... Cómo es la organización. Entonces una organización normalmente está compuesta de personas. Hay insumos. Eh... Está la organización con las personas que producen resultados. Los procesos nos ayudan en este tomar insumos y producir resultados en una forma, este... Eficiente y organizada. Eh... Si no tuviéramos procesos, cada uno hace lo que le da la gana. Y sí, cogemos los insumos y los producimos en resultados. Pero nadie sabe por qué, o cómo, o quién. Entonces eso es lo que nos ayuda a los procesos. Y por último, la tecnología nos ayuda a soportar los procesos. El problema que yo veo muchas veces es que la gente invierte... La gente invierte este... Eh... La gente invierte esta visión. Empiezan por las tecnologías. Evidentemente si es un vendedor va a llegar con la tecnología primero. Pero... Pero... Normalmente lo que queremos no es empezar con la tecnología. Eh... Y... Lo que esperamos es que los resultados sean positivos. Que quedemos en el blanco, digamos. Eh... Con lo que la organización está haciendo. Ahora... Eh... El... El... Lo que hay que tener cuidado acá... Es... Eh... Cuando... Cuando implementamos procesos. Que la tecnología es lo último que nos deberíamos de preocupar. Evidentemente... Acá este warning... Eh... Donde puse no... Iba a poner nunca. Pero... Evidentemente no es nunca. Porque... Hay casos en que ya tenemos las tecnologías. Y que podemos usarlas. Eh... Pero... Eh... Normalmente no deberíamos empezar por la tecnología. A menos que ya tengamos gente... Muy entrenada. Y ya esa tecnología la estemos usando en otros procesos. Que normalmente es lo que usamos. Lo que hacemos. Ok. Preguntas hasta este momento. Bueno. Eh... Más o menos para ubicarnos en el tiempo. La... La tecnología... Propiamente ya... Eh... Es... Expresamente pensada para soportar procesos de negocio. Más o menos cuando comenzó. Esa tecnología comienza más o menos en el principio de los noventas. A finales de los ochentas. Eh... Empieza porque a finales de los ochentas. Una de las áreas de trabajo importantes. Era... Eh... Documentos. Cómo... Cómo... Cómo capturar documentos. Cómo convertir y digitar documentos. Este... Eh... En esa época. Después que tenés digitados un montón de documentos. Y tenés... Este... Entonces empieza a... 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 Empezamos a tener problemas. De que... Bueno. Ahora tenemos ese montón de documentos. ¿Qué hacemos con ellos? Este... Bueno. De ahí. Ese documento hay que pasarlo. Ah... Hay que pasarlo a este departamento. Y el otro departamento tiene que leerlo. Y... Y... Ahí empieza ese área de trabajo. Eh... Es... Ese área de flujo de trabajo. Que lo vamos a ver en la próxima... Es... La próxima... En la próxima... Slide. Eh... Pero aquí vamos... Vamos a empezar a... 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 A ver... El área de... Eh... Flujo de trabajo. Eh... Voy a usar esta... Esta... Esta terminología. Voy a tener... Tecnologías. Y... Estándares. Que voy a ir poniendo acá. Vamos a empezar con... El área de workflow. Que son flujo de trabajo. Y... Process Modeling. Ahora... Un problema que... Que tuve durante esta presentación es... La traducción al español de muchos de estos términos. Entonces... Lo que estoy haciendo acá... En el carrito vamos a tener... Eh... Las tecnologías... Escritas en inglés. Y... En la presentación van a estar escritas en español. Entonces... Así vamos a... A... Hacer. Entonces... Por ejemplo acá... Flujo de trabajo corresponde a workflow en el carrito. Es una de las primeras tecnologías para automatización. Como dije antes... Por ahí de principios de los 90. Este... Y si ustedes recuerden... Bueno... No sé si ustedes recuerdan. Pero... Pero... A principios de los 90. Eh... No teníamos... La internet que tenemos hoy. A principios de los 90. Este... Eh... Bueno... Yo tenía conexión a ARPA. Que... Y era usando Gopher. Que no sé... Si hay gente que lo usó acá. Eh... Pero no teníamos... Browsers. Y... Ni nada de estas cosas. Entonces... En este caso... Ok... Teníamos ese montón de documentos. Teníamos ese... Esos procesos. Entonces eran procesos distribuidos. Este... La gente tenía PCs en la... En... En sus escritorios. Y entonces eran procesos distribuidos entre PCs. Eh... El estándar que escribimos en esa época fue... XPDL. Eh... XPDL fue un estándar que... Eh... Yo fui editor de la... De algunas de las versiones de XPDL. Y... Y fue el primero... Uno de los primeros estándares... De flujo de trabajo. Hubieron otros. Eh... Hubo... Eh... En esa época no estaba claro si los... Si los procesos había que hacerlo... Usando correo electrónico. Usando... Eh... Otra forma de distribución. Eh... Eventualmente nos... Nos... Llegamos en... Eh... En los años después... A concentrar en... Interfaces de web. ¿Verdad? Eh... Eh... Pero entonces hay otros estándares. Pero el primero más importante es... XPDL. Este... Grafiquito acá... Es... Un proceso representado... Usando... Usando... XPDL... Eh... En uno de los primeros productos de... Work... De... Workflow que yo trabajé. Eh... Ahora... Una... Con respecto a... A... Terminología... También una cosa importante que es... Eh... Nos... Nos empezó a... Evidenciar... Este tipo de... De procesos... Es que... Es diferente lo que uno piensa... Del proceso... Si uno va y le pregunta a un... Un administrador... ¿Cómo es el proceso... De... 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 Tarjeta de crédito? Y te van a decir algo... Eso es diferente... De lo que realmente es... El... Asis... Eh... Que... Es una... Terminología que se... Que es como se... Que es la más conocida... Eh... Es lo que... El proceso realmente es... Es decir... Eh... O... O... Si está automatizado... Ver cómo está automatizado... O si no... Ir a hablar con la gente... Y... Normalmente... Cuando estamos... Haciendo un proyecto... De proceso... Lo que queremos es... A... Cómo lo queremos que... Que sea... Y ese es el TUBI... Eh... Entonces... Eso es un flujo de trabajo... El modelado de procesos... Como vimos... La introducción... Ya hemos visto dos modelos de procesos... Eh... Vimos uno en la introducción... Este... Eh... La agenda... Lo hicimos como un modelo de procesos... Y después vimos otro... Muy sencillo... Cuando hablamos... De... Modelos de procesos... De negocios... Acá tengo un modelo que dice... Empieza... Ejecute... Y termine... Ese es un modelo... A un nivel de abstracción... Muy alto... Entonces... Eh... La gente va a preguntar... ¿Por qué tan simple? Tan simple... Este... ¿Dónde está todo el detalle? Y normalmente... Tenemos el modelo... Más detallado... Donde entonces la gente... No está muy contenta... Y... ¿Por qué esto es tan complicado? Este... ¿Quién entiende... Este proceso? Entonces... Ninguno de los dos extremos son buenos... ¿Verdad? Hay que buscar un balance... Ok... Vamos a ir al área de monitoreo... En el área de monitoreo... Este... Eh... Esto empezó también a mediados de los 90... Donde... Ok... Ya tenemos... Ya... Ya podemos automatizar el proceso... De hecho... De hecho... Yo... Este... A finales de los 80... A principios de los 90... Trabajaba... En compiladores... Y una empresa pequeña... En ese... En ese tiempo... Que se llamaba... FileNet... Estaba haciendo procesos de negocio... Eh... Estaba empezando... Pero... No tenían la... 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 Eh... Les faltaba... Digamos... La capacidad técnica de hacerlo... Y entonces... Estaban buscando a alguien con... Con... Con capacidad... Con... Con entendimiento de... De compiladores... Y... Intérpretes... Y ese tipo de cosas... Y ahí fue donde empecé yo a trabajar en este área... Eh... Evidentemente... Después que tenemos los procesos... Hay que... Poder monitorearlo... Poder saber... Está funcionando... No está funcionando... Este... Tener... Visibilidad sobre los procesos... Y entonces... Tenemos estos tableros de instrumentos... Que... Este... Llamábamos... BAM en esa época... Que evolucionó entre lo que es... Hoy en día... Business Intelligence... Este... Y permite mantener los indicadores de rendimiento... Saber si estamos cumpliendo los... Los niveles de servicios... Y permite también a los... Usuarios finales... A los administradores... Eh... Eh... Configurarlo... Fácilmente... Y ver cómo está trabajando su operación... Eh... Esto fue... Eh... Después de... Después de los flujos de trabajo... Esto fue lo que... Lo que... A... A donde llegamos... Porque... Porque necesitábamos poder... Eh... Para poder vender la tecnología... Necesitábamos... Eh... Hacerla más... Visual... Este... A los usuarios finales... A los usuarios que iban a pagar plata... Para comprarla... Este... Entonces... Esa parte... Eh... No voy a hablar mucho más de... De... De esa área... Pero... Pero esa parte... Evolucionó entre... A... 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 A cosas como los... Scorecards... Y cosas así... Este... Luego... Evolucionamos hacia lo que llamamos... Gestión de procesos... Este... La gestión de procesos... Es... Simplemente... O... O... Mejor conocida como... BPM... BPM... Este... Business Process Management... Eh... Básicamente... Eh... A principios de los 2000... A... A principios de... Sí... Este... Fue un cambio de nombre... Usábamos Workflow antes... Y ahora... Usamos VPM... Usamos VPM... Este... En realidad... Es el mismo flujo de trabajo... Que le agregamos el monitoreo... Y... Lo... Hicimos... Un poco más... Fácil de usar... Para los... Los usuarios de negocio... Este... Este es un tema... Que van a ver... A través de la historia... De las... De estas tecnologías... Es que... Siempre hemos tratado... De... Eh... Hacer que el modelo... El modelamiento de los procesos... Sean... Eh... Hechos por... La gente de negocio... Eh... Un... Desafortunadamente... No lo hemos logrado todavía... Hemos hecho varias... Varias... Evoluciones en la tecnología... Y cada vez... Creemos que lo... Que lo... Creemos que lo tenemos... Y lo... Lo mercadeamos de esa forma... Pero nos damos cuenta que no... Ah... Al final nos damos cuenta que... Que realmente necesita gente de... De tecnología... Este... Cuando llegamos acá... Entonces ya empezamos a ver... Plataformas... Plataformas de BPM... No nada más... Las tecnologías por separada... Sino puestas en una plataforma... Y empezamos con un estándar de BPMN... Que es el de modelaje... Que normalmente se usa hoy en día... Este... En... Cuando la... La primera versión... Era nada más... Las... Las... Los gráficos bonitos... Pero no teníamos... Eh... Nada que los respaldaran... Este... Y este es un diagrama... De una... De alguna herramienta... De BPMN... Bueno... Si seguimos... Con respecto a la realidad... De estos procesos... Cuando son mal administrados... Normalmente esto es lo que pasa... Normalmente... Empezamos con el proceso... Alguien tiene una visión... De un proceso que hay que hacer... Está todo muy bonito... Este... Eh... Tenemos los objetivos del proceso... Queremos satisfacer al cliente... Un mejor retorno de inversión... Agilizar el servicio... Este... Perdón... Pero como vimos... Los procesos... Tienen que pasar... Por este filtro... De la organización... Tenemos personas... Tenemos... Tecnologías... Que... Que el proceso tiene que insertarse... Entre ellas... Y tiene que integrarse... Tenemos otros procesos... En la organización... Entonces... El proceso... De la visión del proceso... A la implementación del proceso... Hay un trecho acá... Y... Hay un filtro acá... Este... Por otro lado... También... Eh... Sobre todo... En la parte... De... 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 Las personas... Hay un miedo... A la automatización... De procesos... Hay un miedo... A perder el trabajo... Este... Que no es tan grande... Eh... Actualmente... Porque la gente entiende... Que la tecnología... Va a avanzar... De toda forma... Pero hay un miedo... También... Al... Perder el poder... Y ese es el miedo... Más importante... Más importante... Que el miedo... De perder el trabajo... El miedo... De perder el poder... De que... Hoy en día... Yo soy el que controlo... Quien le damos el préstamo... O quien le damos la tarjeta de crédito... Este... Y mañana no voy a poder... Porque el proceso lo va a... A dictar... Este... Entonces al final... El proceso... Si no lo controlamos bien... No lo administramos bien... Va a terminar... Satisfa... Queríamos satisfacer al cliente... Terminamos satisfaciendo al jefe... Este... Eh... Tenemos todas las políticas... De la oficina... Y... Terminamos manteniendo el status quo... Que era normalmente... Lo que no queríamos... Eh... Pero si no... Si no lo hacemos bien... Si no tenemos cuidado... Esto es lo que normalmente pasa... Ahora... Hay un espectro... En procesos... Que va desde procesos... Completamente formales... A procesos... A... Totalmente informales... Procesos informales... Normalmente lo usamos... Usando correo electrónico... Usando el teléfono... Eh... Entonces... Cuando tenemos los procesos... Los procesos informales... Normalmente... Es... Es... Es controlado por el humano... No hay mucha tecnología... No hay muchas cosas... Automatizadas... Este... El humano... El humano tiene... Total control... Sobre el proceso... Pero porque el humano... Tiene total control... Sobre el proceso... Necesitamos mantener la documentación... Del proceso... O... Perdón... No la documentación del proceso... Sino... Los documentos producidos... Durante ese proceso... Necesitamos salvar los correos electrónicos... Necesitamos... Porque... Porque para... Al final... Saber si la persona lo hizo bien o mal... Lo único que tenemos... Es... Eh... Los documentos que deja atrás... El proceso... Este... Desde la otra esquina... Tenemos... Este... Que el sistema... Cuando los procesos son completamente formales... Completamente digitalizados... El sistema tiene control completo... Sobre el proceso... Este... Y cuando el sistema tiene control... Completo sobre el proceso... Lo que necesitamos son... Este... Registros de ejecución... Eh... Los logs... Y los audit logs... Para... Controlar... Saber que el proceso se hizo... Como se debería haber hecho... Y que no hubo variaciones... Eh... Y... Este... Esos procesos... Que son totalmente automatizados... Los podemos... Los podemos... Eh... Modelar... Usando VPN... Este... Que es lo que normalmente... Hoy en día se usa... Los procesos informales... Normalmente no se... No se modelan... Ahora... Ninguno de los dos extremos... Son buenos... Siempre estamos buscando... Irnos al centro... Tecnologías que nos lleven al centro... De... De esto... O sea... Eh... Porque... Porque los extremos... Normalmente... Eh... Totalmente... Automatizado... Es un extremo donde... Donde la gente no tiene ninguna forma de... 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 De creatividad... Y... Totalmente informales... Es una forma donde... De procesos donde no tenemos control... Eh... La empresa no... La... La empresa no tiene control... Este... Entonces ahora... Entremos a la parte... De... Eh... Gestión documental... Preguntas hasta este momento... Ok... Tal vez como para verla más adelante... Este... Hablar un poquito de... De... De gestión del conocimiento... Tal vez... Algo... En relación con... Con todo este tema... De procesos que estás hablando... Pero más adelante... Más adelante... Ok... Ok... Sí... Este... Entonces... La información que usamos en los procesos... Empezamos por... Por acá... Y administración del... Del conocimiento... Eh... Eh... Va... Va pegado a esto... En los 80, 90, la mayoría de la información, bueno la información era totalmente estructurada, ¿verdad? Teníamos base de datos y bueno, incluso hoy en día, cuando podemos tener información estructurada es mejor, ¿verdad? Tenemos base de datos, tenemos archivos estructurados en JSON, XML o HTML. Cuando podemos, eso es el mejor tipo de información que podemos tener porque tenemos, sabemos cuál es la semántica y la estructura, la sintaxis y la semántica de esa información. El problema es que más y más tenemos este otro tipo de información que es no estructurada, que nosotros llamamos documentos. Pero cuando decimos documentos, no nos referimos solamente a un documento, a un documento de texto, puede ser un video, puede ser de voz, puede ser video, puede ser fotos, puede ser documentos en PDF, pueden ser documentos escritos a mano que han sido escaneados. Este, entonces, cuando nos referimos a información no estructurada es todo esto, ¿verdad? También WhatsApp y Twitter y todas esas cosas, ¿no? Entonces, evidentemente la estructurada es más fácil, la estructurada es más difícil. Este, entonces, ¿cómo tomamos esa información no estructurada y hacemos algo con ella? Bueno, ahí empiezan a aparecer los, los, la gestión documental, este, SM, que es la gestión documental empresarial, este, donde tratamos de manejar y administrar toda esa información. Esta es, esta es toda una disciplina en sí sola. De hecho, procesos y gestión documental normalmente va mano a mano, pero son dos, son dos cosas, son dos disciplinas en sí. Este, este, pero la gestión documental es importantísima porque nos permiten gobernar y, 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 y controlar el ciclo de vida de la información. Ah, los requerimientos legales, por ejemplo, si, si yo estoy haciendo, si es un banco y está haciendo préstamos o, o, o está dando tarjetas de crédito o, o, o estoy haciendo contratos. Estos, esos, normalmente hay requerimientos legales sobre esos documentos, este, si hago un préstamo, normalmente tengo que tener el documento por unos años, después de que el préstamo haya sido pagado, porque si, si hay algún litigio, necesito presentar esos documentos. Evidentemente, si estoy haciendo un préstamo, eh, necesito tener los documentos durante la periodo, el periodo del préstamo. Este, si estoy haciendo un préstamo para una casa y son 30 años o 40 años y tengo requerimientos legales de 5 a 10 años de mantener esos documentos, estamos hablando de que tenemos documentos que tenemos que mantener por, por, por 35 o 45 años. Este, y, y también están los mandatos judiciales. Si, si, si hay un juicio a una persona y entonces nos llegan y nos dice el juzgado, nos dice algo como, este, todos los documentos que usted tenga sobre Mike, eh, tiene que, eh, tiene que dármelos. Entonces tenemos que poder conseguir todos esos documentos, tenemos que poder, eh, 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 hacer locking a esos documentos, eh, lo que llamamos holds, para que nadie los pueda modificar porque hay un proceso judicial contra esa persona y esos documentos no se pueden modificar. Entonces, esto, esto, gestión documental nos permite hacer todo ese tipo de cosas. Eh, y una cosa que la gente no se da cuenta mucho es la capacidad de búsqueda, es importantísima porque si tenemos, eh, es como en la casa, cuando tenemos un montón de cosas y estamos tratando de buscar algo, nunca lo conseguimos. Bueno, por lo menos eso me pasa a mí, este, este, por, 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 porque el sistema de búsqueda no es suficiente. Eh, entonces, eso nos, 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 nos lleva a la fracción y a la captura de documentos. Entonces, documentos que son, ¿sí? Perdona, tenemos una pregunta ahí de Roy Blanco. Ah, sí, este, ok, usted me puede recomendar sobre, ¿por dónde empezar con la implementación de un gestor documental? Este, bueno, eso es todo un, es, es, hay varios, hay varios gestores documentales buenos en el mercado. Este, yo hoy en día no trabajo con ninguna firma, así que no, no, no hay ninguno que yo le pueda decir, use este porque este, pero, pero, porque este es el que vendo yo. Eh, pero, este, sí, podemos, podemos, este, eh, esto es una cuestión de tiempo. Podemos, este, yo con mucho gusto, eh, podemos hablar sobre, sobre, sobre sus requerimientos. Hay que, cuando uno busca por un gestor documental, eh, hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Una es, la, lo que se necesita hoy en día, y la otra es lo que espero necesitar en el futuro. Este, y, 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 y qué tanto, qué tanto esfuerzo y qué tal, qué tipo de documentos voy a manejar, y cómo voy a, 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 a clasificar mis documentos. Eh, entonces, este, Roy, hagamos una cosa. Yo, eh, al, al final o, 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 o luego por correo electrónico, eh, y nos, 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 nos comunicamos y con mucho gusto hablamos sobre, sobre ese tópico, porque es un tópico de, 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 de sentarse a hablar por lo menos un rato. Este, entonces, eh, hoy en día, eh, la extracción de documentos, eh, la extracción de información a esa información no estructurada que tenemos, eh, es importantísima, eh, por las tecnologías que vamos a ver ahorita en, 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 en unos minutos. Este, este, el problema aquí es la exactitud de esa extracción. Este, este, hoy en día tenemos muchísimos documentos, eh, en formatos digitales, eh, como por ejemplo PDF, que pareciera ser fácil de extraer la información. Eh, el problema es que la información no está, no, no, extraer la semántica, es fácil de extraer el texto, el problema es extraer la semántica. Si usted agarra un documento en PDF, este, y, y, y trata de extraer la información, usted trata, usted extrae todo, todo el texto. El problema es, oh, ese texto era una tabla. Y esa tabla, eh, las columnas eran estas. Y, 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 y había unas columnas que, dos columnas, eh, eh, representaban lo mismo. O, o la información es un gráfico. Y ese gráfico es un gráfico de, de pie, eh, chart. Eh, y, y cuáles son las tajaditas de, y cómo, cómo, cómo sepo, cómo, perdón. Cómo sé, este, qué representa cada slice de este, de ese, de ese pie, digamos. Este, entonces, esto empezó con OCR, con OCR, en los, en los noventas también. Pero hoy en día tratamos de extraer información desde videos, hasta escritura manual, firmas, sellos. Sellos es algo interesantísimo. En China, usted va a cualquier lado, y la empresa le da un cheque, y pone un sello en el cheque. Y ese sello es la firma de la empresa. Y si usted quiere saber, eh, quién firmó en esa empresa, usted tiene que leer ese sello. Este, y cómo leer ese sello no es tan fácil. Además de que, de que ese sello le sacan fotocopia, y, y entonces es más difícil de leer. Es, 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 es un problema serio, y han habido grandes avances, pero es, todavía es un problema muy serio, eh, difícil de sacar información. Ahora, en este área, lo que hay que tener cuidado es que nunca vamos a tener 100% de extracción. Es, casi imposible tener 100% de extracción. El, el dominio tiene que ser, el área tiene que ser muy, muy específica, y los documentos tienen que ser de muy, muy, muy buena calidad. Este, eh, después, este, si usted está usando servicios en la nube para extraer información, digamos que usted está pasando, eh, no sé, cédulas de identidad a un servicio en la nube para que les traiga, este, quién es el, cuál es el, el, el nombre y la dirección o la información de la cédula. Ok, ¿qué está haciendo ese servicio en la nube con esa información? El estar devolviendo a usted la información que usted quiere, está bien, pero ¿qué está haciendo ella con esa información además? Eh, porque una de las cosas es que muchos de los servicios en la nube, sí, le, le dan a usted la información, pero es la información, lo que usted les dio a ellos, ellos los rehusan para, eh, aprender a mejorar su servicio. Y, y qué seguridad hay de que usted no está perdiendo control de esa información. Entonces, eso es una cosa que es importante cuando usamos servicios en la nube. Bueno, pasemos a otro, a otro tópico, que es la gestión de casos. Vean cómo ya hemos llenado el carrito de un montón de tecnologías, este, y, y este montón de tecnologías no hemos hablado todas, ¿verdad? Nada más hemos hablado de las, de las que yo considero, considero las, digamos, las más claves. Eh, ok, bueno, digamos que queremos modelar algo así. Tenemos, eh, un doctor, una oficina médica, tenemos el doctor y paciente. Queremos modelar qué pasa, ok. Entonces, claro que hay una parte del modelado antes de esto, donde el paciente hace la cita, llega, espera, eh, llena la información que necesita y pasa a atender el médico, pasa a ver el médico. Ok, aquí empezamos donde el médico atiende al paciente y lo diagnostica. Bueno, ¿y ahora qué? El problema aquí es que el médico tiene cualquier cantidad de opciones. ¿Cómo vamos a modelar eso? El médico puede mandarlo a hospitalizar, el médico puede mandarle a hacer rayos X, pueden yesarlo, puede... Eh, hay tantas alternativas que no hay forma de ponerlas en orden o de saber qué orden un médico las va a necesitar. Este, entonces, este es el problema con el modelado que hemos estado viendo hasta ahora. El problema es que ese modelado nos sirvió bien por un rato, pero entonces empezamos a llegar a estos, a este tipo de, a este tipo de personas que son trabajadores del conocimiento, donde es más difícil, es más difícil modelar los procesos que ellos hacen. Entonces, llegamos a la cuestión de gestión de casos. En gestión de casos o case management, hay varios tipos. Adaptative, hay varios tipos, pero básicamente la idea es la misma. La idea es que es, ¿cómo le doy más control al usuario final? La idea es, este, permitir que los usuarios finales, que son trabajadores del conocimiento, puedan colaborar entre ellos para resolver el problema, que son problemas que no, digamos, el médico tal vez tenga que consultar a otro médico para saber qué sirve hacer en este caso particular. Entonces, tenemos que proveer herramientas de colaboración también. No podemos definir todos los detalles del proceso, como acabamos de ver, no podemos saber cómo el, cuál es el, qué va a seguir después de que el diagnóstico. Entonces, este, eso nos fuerza a irnos a un enfoque más declarativo, normalmente basado en eventos. Normalmente basado en eventos, no necesariamente siempre basado en eventos. Este, ahora, cuando hacemos eso, entonces me dicen, bueno, ok, pero entonces, ¿cómo hacemos, cómo hacemos que, que yo tengo esta parte de procesos que tienen que ser así porque tienen que ser así porque la ley lo dicta de esta forma? Este, entonces lo que hacemos es que tenemos fragmentos de procesos que son estructurados, pero cosas en el proceso que son no estructuradas. Este, entonces el estándar que escribimos en esa época se llamó CMN y este, y este es un, un, un diagramita de CMN. Aquí lo que vemos es dos, bueno, una cosa, que es que no hay líneas, hay líneas con, con, con puntitos, pero no hay líneas entre las cosas, son todas basadas en eventos. Este, los, los diamanticos esos que están a la, a la entrada de cada actividad, cuando el evento ocurre, se abren y dejan que la actividad se ejecute. Entonces se pueden ejecutar un montón de ellas a la misma vez, o no, no hay ningún orden de, en que se ejecutan. Simplemente cuando el evento los permite. Entonces, tenemos BPM, o BPM, que es imperativo, y tenemos ACM, que es declarativo. Eh, gestión de procesos y gestión de casos. En realidad, esto es más complicado. En realidad, todo esto es un continuo. Hay, eh, procesos, hay procesos que necesitamos que parte sea declarativo y parte sea imperativo. Este, entonces no, no es un proceso. No es tan sencillo como, me voy por un lado, me voy por otro lado. Y ahí es donde tiene mucho que ver, lo que hablábamos antes de, eh, la tecnología. Si tenemos, eh, si tenemos una tecnología que no es la correcta para un proceso, este, eh, de ahí no, no, tenemos, eh, case management, o tenemos BPM cuando necesitamos la otra. Bueno, la verdad es que normalmente necesitamos la otra. Bueno, entonces vamos, vamos a, a, a otro área. Este, a la minería de procesos, el descubrimiento de procesos. Eh, en este, hay, hay varias áreas de descubrimiento de procesos. Aquí me estoy enfocando en minería de procesos, porque minería de procesos, eh, es tecnología que, que, que hemos arrastrado por mucho tiempo, eh, que ha estado mucho tiempo en investigación, pero ya está, está siendo usada en, 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 actualmente. O sea, está siendo usada en, 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 procesos, en, 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 producción. Ha salido ya del área de investigación. Este, básicamente la idea es, 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 eh, analizar los sistemas de información que, que la empresa tiene y extraer procesos. Hay tres casos de uso. Eh, uno es para descubrir, y donde toda la, 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 la investigación empieza, hace varios años es descubrir cuáles son los procesos que la gente está haciendo. Yo llego a una empresa que tiene, digamos, un gestor documental. Eh, y la gente, y tiene correo electrónico. Y la gente, eh, usa correo electrónico, usa el gestor documental, usa otras herramientas que tenemos en la empresa. Eh, pero no hemos formalizado los procesos. Entonces, ¿cómo sé yo qué procesos está ejecutando la empresa? Bueno, ¿qué tal si yo agarro todos mis archivos, todos mis archivos de, de auditoría, todos mis logs de auditoría, y, eh, traigo la información y, y la correlaciono y trato de identificar los procesos? Eh, ese es el, eh, un, un caso de uso, eh, que es donde empezó la investigación en este área. Y la otra es el área de validar, validar que tengo un proceso y la gente, ¿está la gente cumpliendo ese proceso o no? Está haciendo cosas por fuera del proceso, que es una cosa muy, 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 muy común. Que la gente, que tenemos un proceso definido, pero la gente, este, porque el proceso es muy estricto o, 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 por otras razones, la gente se salta el proceso o, 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 en esta pantalla yo siempre le doy que sí, y después voy y hago otra cosa. Entonces, está, se está cumpliendo el proceso, está, podemos validar que el proceso está haciendo lo que queremos que haga. Este, este, o para identificar áreas en que el proceso se puede mejorar. Entonces, este, acá, los resultados pueden ser muy difíciles de, de, puede requerir mucho tiempo para analizar los resultados. Eh, porque hay mucho, eh, 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 nois, hay mucho, eh, 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 que no tiene nada que ver con el proceso. Eh, cuando estamos analizando logs y cosas así. Entonces, eh, para validar los procesos es la parte donde es más, eh, eh, donde esto trabaja mejor. Para identificar áreas de que se puede mejorar también trabaja bien. Para descubrir los procesos es el área que es más, más problemática. Este, ok. Pasemos a cosas que están más, eh, la parte de robot y de no código. Este, algunas actividades en los procesos, o sea, las cajitas que estuvimos viendo, ¿verdad? Esas cajitas que estuvimos viendo, este, que son las actividades en los procesos, algunas se pueden automatizar mucho más. Hay muchos casos donde lo que la persona hace es, ve sistema, un sistema, eh, abre una pantalla en un sistema y abre otra pantalla en otro sistema y pasa información de uno al otro. Eh, por ejemplo, eh, tengo una aplicación. En la aplicación viene el, digamos, el, el número de cédula. Eh, o, o, o viene el número de cliente. Entonces, con ese número voy a otra aplicación y extraigo, digamos, cuál es la dirección de esta persona. O, o cuánto nos ha comprado en el, en el pasado. O algo por el estilo. Entonces, estoy interactuando con dos aplicaciones y pasando datos de uno al otro. En el proceso, nada más tengo el número, el cuenta, el número de cuenta del cliente. Eh, pero necesito la dirección del cliente para enviarle lo que le voy a enviar. Entonces, voy a otra aplicación para sacar la información del cliente. Eso es muy común. Tengo dos pantallas abiertas a la misma vez. Este, o, o puedo tener que ir a varios sistemas. Más de, más de dos sistemas. O puedo tener documentos que son parte del proceso y que quiero extraer información. Entonces, sí, en el documento dice cuál es el número de cuenta. Pero, entonces, tengo que tener una persona que se siente en esa parte del proceso, lea el documento, vea cuál es el número de cuenta, vaya a un sistema, extraiga de ese sistema, abra una, una window en otro sistema, extraiga la dirección de esa persona y la ponga en el, en el, en el proceso, en el sistema que estoy usando actualmente. Entonces, eh, esas son cosas en las que hoy en día podemos, podemos sustituir a la persona. Eh, podemos decir, bueno, es, eh, se llama RPA. Podemos usar un robot en vez de una persona para hacer ese tipo de cosas que son muy, muy, eh, no requieren mucho skill, no requieren muchas habilidades. Este, entonces los procesos automatizados por robot, que son, está muy de moda hoy en día, está sumamente de moda, este, normalmente automatizan lo que ya existe, lo que, como está, este, y sustituye al humano, este, cuando el humano está trayendo información de un lado y poniéndola en otro lado normalmente. También puede ser basada en habilidades. Este robot tiene la habilidad de leer un documento. Este robot tiene la habilidad de leer un email, en extraer información del email. Este tiene la habilidad de actualizar este tipo de sistema. Este, es normalmente integrado al nivel de la interfase de usuario. Este, evita muchos errores porque evita los errores de la persona leyendo en un documento y escribiéndolo otra vez. o pasándolo de una screen al otro screen haciendo copy and paste. Este, entonces evitan errores. Y está evolucionando muy rápidamente, pero hay que tener un poco de cuidado. Este, porque, porque cuando el sistema se cambia, y como estoy usando la interfase de usuario y si, si la, los diseñadores de ese sistema lo actualizan, este, y la interfase de usuario cambia, me rompe el robot. Entonces, eh, eso es muy, muy, eh, fácil de romper. Este, pero es rápidamente, es, es rápido de implementar. Eh, pero hay que hacerlo con cuidado porque, porque, eh, como les digo, es fácil de quebrar. Ahora, hemos hablado de un par de, unas cuantas tecnologías hasta ahora, pongámoslas en un gráfico. Eh, veamos, con respecto a la duración, corta duración en minutos, larga duración en años. Y con respecto a la integración con los sistemas del negocio. Acabamos de ver que RPA es, eh, normalmente se integra usando la interfase de usuario del negocio. O de la aplicación. Mientras que, entonces RPA se integra normalmente, normalmente, normalmente las cosas en RPA es lo que haría una persona en una terminal. Lleva pocos minutos, se, puede calcular en minutos. Este, y la duración, y, 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 y se hace a nivel de la terminal, o a nivel del, del GLASS, a nivel de la, del interfase de usuario. BPM, normalmente se, se, se calcula en horas a, a, a semanas. Y cuando digo semanas, pueden ser, 30 semanas. O sea, no, tampoco es que, que esté diciendo menos de, de un solo dígito. Este, pero la gestión de procesos normalmente tiene integraciones serias, a las, a los sistemas de la empresa, usando las APIs. Este, y normalmente tiene duraciones mucho más largas que el RPA. La gestión de casos, normalmente tiene duraciones más largas que los BPM, y normalmente cubre de, de, interface de usuario, hasta las APIs. La razón es, como les dije anteriormente, muchas cosas no se automatizan en, en, en la gestión de casos. De la gestión de casos, uno le deja las manos libres al usuario final. Si le deja las manos libres al usuario final, el usuario final necesita usar interfaces de usuario de, de, de algunas aplicaciones. Entonces, eh, la gestión de casos puede cubrir toda la gama. Y normalmente dura de días a, 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 a años. Este, como les dije, por ejemplo, eh, bueno, y la gestión documental soporta los más largos. Eh, como les dije, un préstamo que, tenemos que tener los documentos, digamos, por 45 años, o 50 años, o, cuestiones de este tipo, ¿no? Eh, vamos a la parte de, que, que está muy de moda hoy en día, que es la parte de low code, no code. Eh, acá, esto no es nuevo tampoco, en el sentido de que estos son los lenguajes de cuarta generación que teníamos en los 90. Este, y las, 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 la, tratar de hacer aplicaciones rápidas que decíamos que se trataban de hacer en los, en los 90. Este, aquí se, aquí la idea es permitir que los usuarios finales que tengan algún tipo de habilidad en computadora, digamos, que puedan hacer, eh, que, que, que sean familiares con Excel, y que puedan hacer macros en Excel, y ese tipo de cosas, puedan desarrollar algunas aplicaciones departamentales. Este, este, si usted le da a todo el mundo en su organización, la habilidad de, de crear aplicaciones para sus departamentos, y, y así, este, al final, va a tener un montón de aplicaciones, y alguien va a tener que mantenerlas. Entonces, hay que usarlas con cuidado, hay que, hay que, hay que, hay que tratar de ser cuidadoso en este área. Ahora, cuando estamos hablando de esto, lo importante es el nivel de extracción. Eh, si yo quiero hacer, si yo quiero programar, si yo tengo un programador, este, es una cosa, y si tengo no código, lo puedo hacer un usuario final. Entonces, tengo un, un skills, o tengo una habilidad, como un programador, o alguien sin habilidad, o bueno, con, a la habilidad de, 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 de hacer, de conocer la herramienta, digamos. Y en el medio tengo el modelado, que son los procesos, digamos. Entonces, evidentemente, eh, lo que el usuario define, o declara, cuando es programación, el programador tiene que escribir todo. Hay mucho lo que declara. O sea, cuando está, no haciendo código, sin código, es muy poco lo que declara. En la otra, el, el, la, la, la contraparte es que, la funcionalidad que el sistema provee, eh, cuando es un programador, es muy poca. Se le damos un montón de librerías, y le decimos, ok, ahí están las librerías, usted haga todo lo que usted quiera. En, en, en el, en el caso de no código, o incluso de modelado, mucha de la funcionalidad está proveída por el sistema. Entonces, eh, es invertido la pirámide en ese sentido. Ahora, eh, en la parte de abajo, necesitamos, eh, habilidades como de programadores, necesitamos programadores, eh, para modelado necesitamos, gente como analistas del sistema, y para no código, podemos usar usuarios finales. O lo que hoy, hoy en día, se ha dado a llamar citizen developer. Este, entonces suena muy bonito, en teoría suena muy bonito, pero, solo es cierto, siempre y cuando la funcionalidad que el sistema nos provee, es la funcionalidad que nosotros necesitamos. Eh, porque yo he visto casos donde, eh, sí, usted puede hacer muy poquito, eh, y es muy fácil de hacerlo, pero entonces usted tiene que hacer un montón de cosas para, para engañar al sistema, y, y darle vuelta, y hacer cosas complicadísimas para que haga lo que usted quiere, porque la funcionalidad que tiene, que tiene el sistema no es la funcionalidad que usted quería. Entonces, hay que tener cuidado, en ese sentido. Si, 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 si la, si el sistema no da la funcionalidad que usted quiere, o usted se ajusta a la funcionalidad que el sistema da, y se hace la vida más sencilla, o, este, tiene, tiene el problema de que, de que va a hacer cosas muy complicadas, y que después mantenerlas va a ser un problema. Y, por último, vamos llegando al final acá con la automatización. ¿Qué es realmente la automatización? La automatización de procesos digitales, o Digital Business Automation, eh, el nombre todavía, esos nombres cambian dependiendo de los, los analistas de mercado siempre tienen algún nombre nuevo que inventar. Este, pero entonces, ¿qué es realmente eso? Bueno, es coger todas las tecnologías que ya vimos antes, coger todas las tecnologías que hemos puesto en el carrito, este, y empaquetarla en un producto, digamos. Eh, entonces hay múltiples formas, hay muchas formas de hacer modelaje, porque está, eh, está Case Management, está BPM, está RPA, están todas esas tecnologías, entonces, dependiendo de qué tecnología use, es, eh, como hay que modelarlo. En teoría, eh, provee mucha, eh, visibilidad y consistencia de los archivos de log, que, eh, que como vimos, es importante para descubrir los procesos, o para la minería de procesos, o para la minería de datos, este, y, y, y también para inteligencia artificial. Entonces, pero digo en teoría porque, eh, si, si agarramos un montón de tecnologías, especialmente, si hemos comprado un montón de, de empresas pequeñas que tienen esas tecnologías y las ponemos todas en un solo, en una sola caja, este, eh, esta, esta consistencia no se va a dar, a menos que el vendedor haya hecho un esfuerzo grande en hacer esto consistente. Entonces, evidentemente, la automatización, este, nos provee muchas ventajas. Eh, la automatización de procesos, o lo que llamamos hoy en día automatización, este, pero, pero, es más complejo, requiere más habilidades, este, entonces hay que tener cuidado también en este, en este sentido. Eh, pero evidentemente, si uno tiene toda la tecnología que hemos hablado, la puede aplicar en el caso, en cada caso, a como, a como necesite. Entonces, si usted tiene, digamos, usted tiene 100 manillas para manejar, este, puede usar, digamos, que aunque use 10 manillas, que es las que necesita, este, estaría bien. Y aquí llegamos a la última parte, que es los modelos de madurez. Y, este, en los modelos, modelos de madurez, normalmente los modelos de madurez son, tienen cinco niveles. Y esos niveles, este, es dependiendo de qué tan maduro está la organización con respecto a los procesos. Eh, modelos de madurez existen para, no solamente para procesos, sino para un montón de tecnologías. Eh, pero entonces, el, el, en el área de procesos, digamos, el, el, usted tiene más procesos, mientras, mientras más procesos tiene, normalmente significa que usted ha avanzado en su madurez de proceso. Normalmente la gente empieza por, este, tener los procesos documentados, después administrarlos, después estandarizarlos a través de la empresa, después hacerlos un poquito más predecibles, y predecibles en este sentido significa predecibles en el tiempo, y después empezar a ser innovador. Ahora, eh, a nivel cero es, el, todo el mundo hace lo que quiere, ¿no? Es, si no hay ningún proceso. Y, después empezamos, empezamos con, con esta serie de, eh, nivel de madurez. Este, en nivel cinco, eh, que es donde queremos llegar, es donde podemos ser más innovadores en el área de procesos, o en, en el área, en realidad, ser innovadores en el área de procesos no es importante. Lo importante es ser innovadores en el área de negocios. Y los procesos nos permiten esa habilidad. Siempre y cuando estemos usando la tecnología correcta, y lo estemos usando de forma en como nos, que nos dé agilidad. Porque si estamos usando la tecnología de forma incorrecta, donde la estamos haciendo de una forma que no nos permite modificarla rápidamente, entonces, más bien nos echa para atrás, ¿no? Entonces, los niveles entre dos y cuatro normalmente se refieren a los productos de software, y los niveles, niveles cuatro y cinco, normalmente se refiere a la organización. Por eso les decía que el innovador, eh, es más de la, de la organización que los procesos. Y entonces, esto es lo que hemos visto. Esto es lo que hemos visto hoy. Este, empezamos con Workflow, a principios de los noventa, nos movimos a BPM, BPM, que básicamente fue un, cambiarle el nombre. Después, eh, empezamos a tener sistemas de procesos, eh, donde pusimos todo en la, en la cajita. Ah, después, eh, hace pocos años empezamos con RPA, y, hace poquitos años también empezamos con automatización, que es también hacer la cajita que hacíamos, que hacíamos en el 2005, hacerla más grande y echarle más cosas adentro. Este, y eso es básicamente lo que tenía hoy para ustedes. Este, preguntas? Gracias, Mike. Muy, muy buena presentación. Realmente te felicito. Eh, una pregunta que me estaba haciendo yo es si las, las empresas, las instituciones, las organizaciones más viejas, que arrastran más bagaje, eh, no digital, están en desventaja comparativa, ¿verdad? para adoptar estas tecnologías. O pueden, leapfrog, o sea, ¿me puedo brincar los primeros cinco viejillos esos para irme directamente al final? Hay, este, depende de algunos factores. Eh, por ejemplo, yo estuve, yo estuve, en India, estuve visitando, eh, donde la gente registra las propiedades. Este, donde, voy, voy a quitar, voy a quitar, eh, voy a parar la presentación para que hablemos. Este, en, en India, este, yo fui y visité donde, eh, donde la gente compra y registra propiedades. y entré, es una bodega enorme, con un montón de estantes, de madera viejos, con un montón de papeles amarrados con, 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 con cuerda. y, entonces, en cada cajita, habían, los documentos de una propiedad. Y, los papeles de abajo, estaban casi desechos, ¿verdad? Este, porque, esos papeles pueden haber tenido, 70, 80 años, de estar ahí. Este, entonces, evidentemente, eh, digitalizar eso, es, casi imposible. Este, entonces, depende de dónde, por dónde se empiece. Las, las, si, las tecnologías, digamos, de RPA, te permiten, eh, automatizar cosas, de forma, este, rápida, sin mucho, eh, digamos, sin, 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 necesitar mucha, infraestructura, digamos. Eh, las tecnologías de documentos, eh, si empezás, empezás en un, en un momento particular, y de ahí para adelante, automatizás, pero las cosas para atrás, entonces, tenés procesos, que son duales, digamos, que, que, si el proceso necesita algo, que, que no tenés, eh, digitalizado, lo haces de esta forma, y te va a durar un poquito más. Eh, entonces, si hay formas, especialmente con las tecnologías actuales, hay formas de, de, de ir un poquito más rápido, eh, pero evidentemente la información que no tenés en forma digital, eh, es problemático, o información que tenés en forma digital, pero que la tenés en, en, en sistemas muy viejos, ¿verdad? o sea, yo he visto sistemas de transformación, de información digital, de información digital, que tenés, tenés, 40 terabytes, o, de, de, de información digital, que tenés que transformar a otro sistema, donde durás dos años, pasando datos en el, en el background, de un lado a otro, este, y, pero, ¿cómo haces para actualizar esa información cuando la, si, si hay un proceso que la necesita actualizar? Entonces, normalmente lo que uno hace es, que, este, en el background está pasando información, de un sistema a otro, pero cuando una información se necesita, va y la accesa al sistema anterior, y la pasa, a, más rápido, digamos, la, la pone de primera en la fila, digamos. Entonces hay formas de, hay formas de, de, de agilizarlo, este, pero, pero, normalmente lo que yo veo en ese, ese tipo de organizaciones, eh, hay que empezar por la cultura, eh, como, como dije antes, la parte tecnológica es la menos importante, en, en, en muchas organizaciones, la parte cultural, es la, la, lo que hay que, hay que resolver primero. Ok. Es muy complicado eso, ¿verdad? Sí. Porque entre más vieja la organización, mayor es la resistencia al cambio, ¿verdad? Exactamente, exactamente, este, eh, yo he estado, digamos, en, digamos, este, he estado en, en, en Latinoamérica, he observado este, este fenómeno, eh, en alguna de, de mis viajes a Latinoamérica, eh, he ido y he presentado, en, en organizaciones, digamos, en, en organizaciones de gobierno, y va uno a la organización del gobierno, y, y entras a una presentación, y está todo el departamento, hasta la señora que va, está, 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 oyendo la, tu presentación, este, entonces, todo el mundo dejó de trabajar por una hora, para ir a oír esta presentación, este, en, en cambio, vas a una, a una empresa privada, y, y vas a una presentación, y tenés dos personas, que son las dos personas que realmente, este, necesitan saber la información, este, entonces uno ve, la, la, la cultura de la, la cultura de la, de la organización, es, es, es sumamente importante, en este tipo de, en este tipo de actividades, y, y la gente, olvida eso muy fácilmente, y la gente dice, no, ahora, tengo este, esta tecnología de procesos, que es, lo último que hay, este, y con esto vamos, a, a mejorar todo, pero se olvida que, este, si la organización no está, no, no está, eh, no diseñada, pero si la organización no está, este, eh, o sea, primero hay que hacer el trabajo organizacional, antes de, de hacer el trabajo técnico, o tal vez en paralelo, ok, ¿alguna otra pregunta? Sí, bueno, yo, 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 estaba interesado en conocer, aunque sí lo tocaste un poco, eh, de gestión de conocimiento, digamos, el, la construcción de conocimiento, de cómo hacer mejor las cosas, o, cómo evitar problemas y demás, en, qué conexiones has visto vos en, en este, Sí, normalmente las empresas que son más exitosas en el área de procesos, eh, lo que tienen en común, es que han creado un departamento de procesos, han creado, un departamento, o, o, que no necesariamente tiene que ser un departamento con un montón de gente, pero que ha agarrado gente de diferentes, eh, organizaciones dentro de la empresa, y que se reúnen de, de forma consistente, para hablar de los procesos y ver qué, eh, cómo mejorarlos, este, y, 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 y tienen esa, esa filosofía, o, o, la organización tiene esa, esa cultura, de, de revisar sus procesos, y de, y de mejorarlos, y de discutirlos, este, porque lo que no se, no, si no lo discutís, no sabes, este, entonces, eso, o sea, no, no, no es un, no es una solución tecnológica, pero es una solución que funciona, que es, este, que la gente está interesada, en mejorar, la forma en como la organización funciona, este, y también hay, claro que están las, las tecnologías, de, de, de conocimiento, knowledge management, eh, que no tocamos hoy, este, eh, pero que, es, es, en la parte de proceso no son tan importantes, pero sí, sí son importantes, en tratar de, manejar, el, eh, el conocimiento de la empresa, sobre todo, este, poderlo extraer, los, en los, en los, en los gestores documentales, eh, cómo puedes extraerla, y, y conectar, la información de la empresa que tenés, ahí puedes sacar muchísima información, que puede ser manejada con, con inteligencia artificial, que es otro área, que, que no sabía si poner o no poner, y al final dije, no, para qué ponerla, si todo el mundo sabe, que inteligencia artificial, este, está cambiando, está cambiando, las tecnologías radicalmente, en realidad, hoy en día, casi todo tiene inteligencia artificial, y casi, y lo que no tiene hoy en día, lo va a tener mañana, este, eh, pero son, para, para poder tener inteligencia artificial, que, que valga la pena, necesitas tener, el conocimiento, de una forma que sea, que pueda ser analizado, y usado por la inteligencia artificial, este, y ahí es donde, cuando, cuando empezás a hablar de inteligencia artificial, y empezás a hablar, de qué conocimiento necesitas de la empresa, este, ahí hay que estructurar, ese, ese conocimiento, y hay que hacer, eh, gráficos de, de conocimiento, y esos gráficos de conocimiento, no, no pueden venir de otra forma, que de la información documental, que la empresa tiene, extraerlos de ahí, ponerlos en forma, que, eh, que pueda ser usado, por la inteligencia artificial, y después, normalmente, limpiar, y limpiar, y limpiar, y limpiar, porque, eh, para que algo funcione bien, en inteligencia artificial, tus datos tienen que estar, bien, 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 bonitos, digamos, este, pero sí, es, es un área, es un área, interesantísima, eh, y que, que toman más auge, con, con la inteligencia artificial, mhm, gracias, gracias, bueno, si no hay más preguntas, si alguno más quiere hacer preguntas, perdón, este, yo tengo una, una consulta, por ejemplo, en la evolución del software de procesos, este, se ve claramente, donde se encuentra, el área de IRPA, y automatización en el 2018, según entiendo, conceptualmente, la parte de IRPA, simplemente es algo que se implementa, se automatiza rápidamente, mediante que la automatización, es un proceso, mucho más complejo, es para entender, conceptualmente, si eso es correcto, o cuál es la diferencia, principal, entre ambas partes, de la evolución, perdón, me costó un poco, un poco entenderte, ¿puedes repetir? claro, con mucho gusto, este, está bien, en la parte de evolución, de software, de procesos, tenemos dos etapas, principales, o, en evolución, una es, la IRPA en el 2015, y la otra, la automatización, en el 2018, según el proceso de evolución, ok, ok, RPA en el 15, y, y 2018, automatización, sí, perfecto, correcto, según, conceptualmente, lo que estoy entendiendo, es que la parte de RPA, verdad, es algo que se hace rápidamente, mediante la automación, es algo que lleva, mucho tiempo, en desarrollar procesos, etcétera, ¿cuál es el principal, diferencia, entre ambos, para yo decir, si en una empresa, estoy haciendo RPA, o realmente estoy haciendo, automatización? ok, este, sí, automatización, incluye, RPA, pero incluye, mucho más que RPA, verdad, incluye los procesos, entonces, normalmente, la, la, lo que yo, recomendaría, es, empezar por, ver, que necesita, la, la, la organización, RPA, este, como automatiza, sin, automatiza a nivel de, del, del front-end, automatiza a nivel de la, de la, la interfase de usuario, eh, es más frágil, es más frágil, y, no automatiza los procesos completos, verdad, automatiza, normalmente, una actividad del proceso, entonces, necesitas, las otras tecnologías, que te automaticen, el resto del proceso, porque si tratas de usar, RPA, para automatizar, todo el proceso, este, este, no, no estás tomando, no estás usándolo, de la forma correcta, entonces, normalmente, RPA, viene combinado, y, y, una cosa que hemos visto en el mercado, en los últimos años, es que las compañías que tienen, BPM, eh, o Case Management, han estado, comprando, compañías que tienen RPA, o también, al revés, las compañías de RPA, son compañías más nuevas, eh, más pequeñas, eh, pero, se han estado juntando, con las compañías, de procesos, porque, necesitan, eh, la parte de procesos, para poder, eh, automatizar, cosas más largas, eh, entonces, en algunos casos, vas a necesitar, BPM, más, RPA, en algunos casos, vas a necesitar, eh, más tecnología, digamos, este, pero, pero si, RPA es, es un subset, digamos, es una parte, de la parte de automatización, automatización incluye, las otras, automatización, coge todas las cajitas, y ponerlas juntas, y, y, y le pones un, una, un lacito, y, y es ahí, donde tenés automatización, el problema es, cuando agarras y coges todas las cajitas, y las pones, y le pones el lacito, y no realmente las integrás, que es ya un problema del vendedor, ¿verdad? Desde el punto de vista del, del, del comprador, este, es importante, digamos, si un vendedor de RPA, te va a tratar de vender RPA, para hacer cualquier cosa, eh, pero desde el punto de vista del comprador, es importante saber, dónde es, eh, la, el, el lugar correcto, para usar la tecnología correcta, ¿no? De acuerdo, gracias. Henry. Gracias, muy buenos días, me, no sé si me dieron la palabra, ya, me imagino que sí. Sí, dale, Ah, gracias, bueno, muy buenos días para todos, y don Mike, muchas gracias por, esta presentación tan agradable, ya entiendo, ahora le estaba escribiendo a don Ignacio, que por qué, me invitó a esta, a esta charla, porque él sabe que yo soy un amante, del BPM, y he tenido, un, pues, eh, un tiempo, investigando el tema, ¿verdad? Y a mí me encanta, eh, esto, porque cuando usted está terminando de entender, la, la cosa, aparece el case management, el RPA, la automatización, la inteligencia artificial, y eso es lo bonito de esta área de conocimiento. en, en ese sentido, Mike, usted que tiene, una visión de mundo, en ese sentido, eh, en esa investigación que, que he estado dirigiendo, me he encontrado, eh, con una serie de factores, críticos de éxito, o factores de fracaso, ¿verdad? Y aquí lo he visto, a nivel, a nivel nacional, una vez me invitaron, en un banco, ¿verdad? Espero que no esté por aquí, ninguno, no, no, no veo, en un banco público, ¿verdad? Para hablar sobre BPM, porque van a hacer una inversión, de alrededor de, de 12 millones de dólares, y, y después que me hicieron la presentación, le digo, ya los felicito, porque están haciendo todo, para perder el dinero, o sea, todo, todo lo están haciendo, para perder el dinero, entonces, creo que, que a nivel, a nivel institucional, por lo menos en Costa Rica, eh, creo que hay un poco desconocimiento, de, de qué es la automatización de procesos, o, o todos estos temas, que usted nos mencionaba, ¿verdad? Esta mezcla de tecnología, adecuada, para poder agregar valor, a la organización, y dirigirla estratégicamente, y no al revés, que la tecnología nos dirija, eh, entonces, a mí me parece excelente, ¿verdad? A mí me gustaría conocer un poco, si, si esta, esta situación, no sé, si, si esta, estas hipótesis que tengo, ¿verdad? En función de, de cuáles son los factores críticos, de éxito, de lo que, en mi, en mi experiencia, identificado a nivel nacional, usted lo ha identificado, a nivel internacional, o, es una constante, o a nivel internacional, aún, estamos, están, se está en un nivel de madurez, aún superior, me gustaría conocer un poco, su, su criterio, en ese sentido. Sí, sí, no, es, es interesante, es un área de, de investigación interesante, este, pero, pero, en realidad, como decía, como decía en alguno de los, de la, de los slides, este, el problema muchas veces, es que la gente empieza por la tecnología, y cuando empezás por ahí, ya vas mal, ya empezaste mal, este, y normalmente pasa, porque, tienes un vendedor, que te llega y te toca la puerta, y te dice, vea, yo tengo esta cosa, que es buenísima, para mejorar sus procesos, y entonces, ya ahí, ya ahí, este, eh, la motivación, no es la motivación que deberías de tener, que es la motivación, que debería ser, organizacional primero, analizar tus procesos, y, este, decidir qué tecnología necesitas, porque, este, te pueden venir y vender una tecnología, que no es la que necesitas, eh, pero, con respecto a los, a los, a los casos de, de éxito, y casos de, de fracaso, son comunes a través de todos lados, eh, y, y es interesante, porque en lugares como, como Alemania, es donde ves más, eh, casos, que, 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 que funcionan, digamos, pero es la cultura, eh, la cultura de ellos es más, este, más, digamos, como más, eh, estricta, este, en Latinoamérica, ves muchos casos de fracaso, este, y, pero depende mucho de la organización, es, pero es un área interesante, de, de investigación, y, si, si te interesa, nos podemos sentar a hablar, sobre, sobre, sobre eso, ¿sí? Muchísimas gracias, don Mike, le tomo la palabra, ya le indiqué a Ignacio, que, que, por favor, nos, nos comparta contactos, muchas gracias. Bueno, ¿levo? Muy bien, no, este, es un comentario, nada más, y, y, y apoyando precisamente, pues, lo que están conversando, en este momento, sobre, sobre la tecnología, versus entender el negocio, o el proceso, este, realmente me ha sorprendido, como el carrito, se fue llenando de cajitas, se hizo realmente enorme, ¿verdad? Lo cual indica, pues, que si ha habido mucho trabajo, pero también indica, que cada proceso, cada negocio, cada institución, es completamente diferente, y entonces, efectivamente, lo primero que hay que entender, es que es lo que, cómo trabaja la institución, por lo menos, para buscar cuáles de esas cajitas, tomo para trabajar, y optimizar, y no al revés, ¿verdad? Tengo X, Y, Z cajas, y voy a meterlas ahí, a la institución, a trabajar, pero sí me sorprendió, grandemente, el montón de, de sopa de letras, que tenemos en ese carrito, ¿verdad? Este, realmente sorprendente, entonces, sí, este, el camino, es entender primero, qué es lo que haces, para luego, escoger de ese carrito, lo que se necesite, y no al revés, este, yo trabajo en el área, de, de proveedor, de, de servicios, y, y, y eso hace, que, que efectivamente, muchas veces pase, que un, fabricante, X, internacional, o global, proponga, solucionarle, todos los problemas, a alguien, y no es así, ¿verdad? Debemos de verlo, de otra forma, muy interesante, Mike, que tu charla, en ese aspecto, y, y sigo sorprendido, el carrito enorme, muchas gracias. Sí, bueno, y el carrito, faltaron cosas, en particular, faltaron estándares, que ya no son, usados, y, este, y de hecho, la parte de estándares, es un área interesante, interesante, porque, en los últimos años, ha ido de capa baja, y ha ido de capa baja, porque, los estándares, duran mucho tiempo, en crearse, y, y los vendedores, no tienen el tiempo, y la, el lujo, de darse ese tiempo, entonces, este, ese área, ha estado de capa baja, pero sí, sí, es, muchísima tecnología, y, 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 y bueno, hay que, hay que ser, hay que ser cuidadosos. ¿Tran? Sí, buenos días, me escuchan bien. Sí. Buenos días, don Mike, muchas gracias por la información, y, 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 bueno, saludos a Nacho, que tengo rato no verlo, y Roberto, y todos los que están aquí, veo una muy buena audiencia, es un gusto, estar de verdad aquí, y, y, y discutir, y comentar cosas, que nos interesan, a todos, ¿verdad? Especialmente relacionados con tecnología, y viniendo de una persona como Mike, como Mike, que, que veo que tiene una gran experiencia, pues, es mucho más valioso aún. Me llamaba la atención, una de las láminas de Mike, que hablaba sobre, satisfacer lo que el cliente quiere, al final del día, yo creo que eso es una máxima, que todos buscamos, sin embargo, la experiencia que yo tengo, automatización de procesos, y especialmente, temas relacionados con cores bancarios, ¿verdad? Que al final del día, viene siendo algo similar, ¿verdad? Porque queremos automatizar, toda la, toda la, la, la lógica de negocio, ¿verdad? En un banco. Usualmente, se comete el gran error, de querer, automatizar vicios, don Mike. Y, y, y empezamos, como usted dice, poniendo la, la carreta delante del caballo, y el mismo, y el mismo cliente final, el mismo usuario, como le decíamos antes, ahora le llamamos cliente final, o cliente interno, no sabe lo que quiere, pero lo que sí quiere, es, es, automatizar sus vicios, y, y no querer cambiar la forma de hacer las cosas, ¿verdad? Entonces se desaprovecha, lo que, por ejemplo, en una herramienta como SAP, que trae toda, embebido, una serie de experiencias, y mejores prácticas, de otras latitudes, e inclusive de otras, de otras organizaciones bancarias, que es en el campo que yo me desenvuelvo, entonces los usuarios, o el cliente final, o el cliente interno, lo que quiere es hacer las cosas, como siempre lo han hecho, y entonces se comenta el gran error, de empezar a customizar la herramienta, para seguir haciendo las cosas, como se hacían antes, ¿verdad? Entonces, también siguiendo la línea de pensamiento, de, de, de Henry, que, que, que mencionaba sobre los fracasos, me parece a mí, no sé, que ese es uno de los grandes fracasos, querer, querer seguir haciendo las cosas, como se hacían antes, y desaprovechar, toda la, toda esa, mejores prácticas, que las herramientas, incorporan en, en su lógica, ¿verdad? Entonces, creo que, que al menos, eso es lo que yo quería compartirles, de mi experiencia, de, de, de vida, o de carrera profesional, en la, en la industria financiera, porque he visto fracasos terribles, ¿verdad? Implementando no solo, cobros bancarios, sino, herramientas de automatización, de procesos, donde, en un banco muy reconocido, aquí en Costa Rica, y en la región, este, duramos cinco, diez años, implementando un BPM, así, sin vara, sin mentirle, y solo para automatizar, la, la aprobación de un crédito, ¿verdad? Roberto, se ríe, porque sabe que, cuál es, pero, pero de verdad, y, y en esencia, es porque queremos seguir haciendo las cosas, como las hemos hecho siempre, porque no nos tomamos la molestia de saber, primero, hacer lo que dice la, 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 la teoría, don Mike, ¿qué es lo que dice la teoría? Bueno, analicemos qué es exactamente lo que queremos, y vamos al mercado a buscar si lo, si lo que hay, es exactamente lo que queremos, ¿verdad? Es como cuando uno va a comprar un carro, bueno, ¿para qué quiero el carro? ¿Quiero el carro para andar en carretera, o quiero el carro para ir a la finca? Y esa tarea no se hace. Entonces, eso es lo que querías compartir, Mike, muchas gracias por la información, muy rico, y, y, y eso es lo que quería, quería aportar. Muchas gracias. Que tengan un buen día y feliz, felices fiestas. Igualmente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero pedirles ahora, primero decirles que, muchas gracias por acompañarnos en este año tan difícil. Este, todas las charlas del año están en, en el sitio del club, bueno, las de un montón de años, desde que las estamos grabando. El, por favor, si, si pueden, prender las cámaras y los micrófonos para agradecerle a Mike, esta excelente presentación de hoy. Yo creo que la, la calidad de las presentaciones de este año, Nacho, ha estado muy, muy buena. El, hay algo en la modalidad virtual, ¿verdad? Que nos permite intercambiar conocimientos, información, de una manera muy ágil, ¿verdad? Sí. Y entonces, contar con, contar con, contar con. Y que nos hace llegar a tiempo también, eh, Bobby, porque, no más, de estarse a la calle, no más, eso es terrible, eso le quita a nos las ganas. Sí, siempre hace falta con, vernos, ¿verdad? De juntarnos, siempre, sobre todo, la reunión de fin de año, siempre la hacíamos despertina, para cambiar el gallo pinto por el vinito, ¿verdad? Pero bueno, el ayunito del Club Unión, nos hace falta. Exactamente, exactamente. No, este, nada, nada más, quería que por favor. No falta el vino, Roberto. Eso, no falta, claro, no falta. El año entrante ya vacunado, nos desquitamos. Sí, claro, muchas gracias, Mike, excelente presentación. Excelente. Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad, que la pasen muy bien el año entrante. Muchas gracias, Mike. Muchas gracias. Por la reunión, feliz Navidad. Gracias. Feliz Navidad para todos. Gracias. Gracias. Felicidades, muchas gracias, Mike. Muchas gracias.